Hoy tenemos que dar la triste noticia del fallecimiento de Juan Brujo, quien perdió la vida a causa de un paro cardíaco a los 61 años. Esto fue confirmado en las redes sociales de la banda Brokería, con el mensaje He partido a ser planteón, el mero mero, el más chingón, Juan Brujo. Y ahora, ¿quién nos va a ayudar? Así fue como despidieron a este líder y vocalista de la legendaria banda Brokería, que viva Brokería y Juan Brujo, que en paz descanse. Y ahora, ¿quién nos va a ayudar? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!